qué tal chicos cómo están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal así es como pueden ver se nos vino la helada se nos vino la nieve estamos a primero de enero espero que este año les vaya súper bien y que el año pasado se lo hayan pasado súper súper chido con toda su familia si ven que mi ojo lo hacía roya la chingada es porque está muy pero muy blanco y lastima la vista el color y pues hoy estoy aquí tratando de limpiar mi carro porque vamos a salir y pues le voy a dejar de fondo un gameplay lo cual fue súper bien una nuclear helada le llamo yo por el motivo de qué hay mucho frío y en mi cuartito se pone frío de vez en cuando pues como pueden ver aquí estamos cubiertos de nieves con un frío de poca madre y ya saben chavos espero que el gameplay les guste si es así denle like comentar suscribirse si no lo están y pasemos con el gameplay chavos adiós un juego más o menos no pido nada bueno pues ya como vieron observaron ya tenemos un ratito buscando la partida pues ahí está empezada me imagino no apenas está empezando y pues vamos a jugar con cual jugaremos jugaremos con esta arma de aquí para acabar vamos a intentar hacernos un gameplay más o menos igual no intento hacer una mega partida pero pues por lo menos algo decente si venga papu tú no eras si por el caso ven algo 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 rarito ahí en el 2.0 es porque estoy como se llama a experimentando algo vamos a ver ok esto de aquí y aquí de aquí estas cuevillas o o pedacitos camperos por así decirlo van súper bien bueno en este mapa pues venga nadie por ahí nada por aquí bueno ahí se fue uno no lo voy a buscar hay que se vaya agarramos arma ya tenía que quiero mi arma para atrás ahora sí vamos vamos súper bien ahora buen inicio buen inicio buen inicio allá va uno aquí está este buena papus buena papus vamos a buscar el que se fue de aquí y ahí está agachadito vamos salte de ahí no puede ser este cabrón como me vino a matar así 4141 vamos perdiendo 2035 y me mata este güey bueno ni modos que le vamos a hacer vamos a seguir con esto venga papu tú también tú también dónde vas regresa regresa no ya se fue bueno y aquí voy a regresar que mate primer hito buena papu para que no me ande siguiendo o alguien me marcó vámonos mato a este desaparezco por si bien este cabrón de aquí lo vamos a matar no 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 se fue ni modos ni modos no 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 lo encontré venga vamos aquí a tratar de ver este bonito este cliché era y salió uno venga eres mío papu ahora sí vamos a ahí para ahí enfrente nada más tranquilo 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 sal 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 vuelve a brincar no ya no venga vamos a no puede ser como me vino a matar tan madre bueno ni modos que le vamos a hacer ahí se escucha en mi voz un poco bajita o altas por de vez en cuando es porque pues acabo de acercar el micrófono y venga nada este de aquí me marcó está que es estar aquí adentro vamos están agarrando mis amigos ya lo mataron vámonos vámonos volvi venía alguien por ahí pero pues me tiene el camino equivocado venga está ahí está tenemos dos bajitas ya vamos aquí está este no está jugando puntos 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 gratis a esta ya llevamos 4 si no me equivoco por aquí debe de estar otra vez lo por lo menos por aquí debió de haber respawn y ado no es hoy hoy me está marcando vámonos muerto ahí está 5 bajitas 6 con este buena ahí está el que les dije que estaba había respawn y ado por aquí vamos vamos por aquí nada debe de salir o respawn y por lo menos alguien por aquí venga nada 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 ahora sí vamos a a venir por acá a ver a ver qué pasa nada por aquí esta madre donde chingados se fueron o aquí está aquí está aquí está vamos aquí está la siguiente baja vamos 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 bien aquí debe de salir alguien tiene que salir a alguien vamos bien vamos lo matamos y ahí está vamos 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 perdiendo 67 96 no mamen como chingada bueno yo no agarrado bandera por lo menos tengo 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 algo de culpa por no agarrar bandera vamos aquí debe de venir alguien me marcan y acabate ya pinche partida re fea vamos acabate ah bueno casi me mataban ya casi me mataban vamos perdiendo por una buena diferencia creo que 70 y tantos a 100 y qué le vamos a hacer no agarrado banderas pero nada más en lo que agarre el guarden y el advance vamos a ver si si podemos agarrar bueno nos faltan 335 puntos lo cual vamos a tirar esto a ver si marca alguien para esta se fue por el otro lado pensé que iba a venir por aquí pero pues estuvo bien bueno ahí está el punto punto gratis aquí estábamos hoy desapareció el hijo de la chingada no manches ahí teníamos unos puntitos extras pero pues se fue aquí tenemos a este otro vamos a 15 de la nook muere muere hijo de la chingada y está buena hecha estamos a ciencias 60 ok si adaptamos a 10 ya vamos no no nos hace falta mucho hoy te les voy a ahí vamos muy tele voy a dar la vuelta pero yo creo que ya me quedé encerrado venga venga es que no quiero agarrar la bandera yo solito y estoy en el respawn así que es mejor andar con cautela venga 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 y por aquí puedo creer esa no están todos pues 89 vamos vamos lo guarden muy buena y está 15 este no me vio dónde estás aquí está buena 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 y estamos a 10 estamos a 10 vamos 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 aquí debe de salir ya tenemos ahora sí por eso no me quiero meter a estos estas banderas de los vizpon ya lo vieron que buena buena yo lo yo lo maté yo lo maté que bueno que me guardan un poquito es por esa razón hoy 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 vamos aquí venían atrás lo vi lo vi desaparezcamos si ahí está vámonos así está la cosa no agarro bandera porque pues ahí aparecen respondean ahí y no van a quitar mis cosec así que es mejor buena doblete ahí buena doblete no sé ni a cuánto iremos ya no la voy a agarrar todavía aunque se haya una basura por no agarrar banderas pero es mejor es mejor vamos alguien que tienen vivir o algo 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 vamos aquí apareció alguien venga 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 uy este no lo había visto ahí está un 55 estamos a 5 estamos a a en racha de 20 venga tú eres mío no me lo quita también está mi viví viene uno por arriba lo va a matar mi amigo no lo matan lo matan lo matan vamos a buscarlo aquí vamos a esperar vámonos va 22 22 22 casi me mata ese no sé ni a cuánto iremos ya ya debemos estar acá sin nada yo no es por aquí porque aquí me voy a quedar atrás de éste porque sé que van a venir mira ahí está ese puntito o se fue y aquí viene otra vez a ella está buena estamos a dos bajas de la nuclear vamos a campearle tantito aquí escucho a alguien por aquí si aquí está vámonos sí 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 ahí está ahí está y no no es una chinga que nos mata como los vámonos vamos a ver si sale alguien por aquí a ver si no viene que no nos apuntó ahí está venga 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 buena buena nuclear 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 ya tenemos la nuclear yo creo que no se vayan a ir vamos 8 7 6 5 vamos 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 ahora sí papus vamos vamos tenemos esto ya conocido hasta chiquitos 4 bajas buenas bajas ahí ahora sí ahora sí agarrar bandera ya que vamos perdiendo como quieran 145 a 72 vamos aquí va a venir alguien si ahí viene vámonos a la chingada tiramos el guarden nada por aquí vamos a intentar ahora sí matar vamos a matar vamos a matar vamos a matar nada por aquí vamos por aquí ahí está puntos gratis advance y vi que tiramos ahorita veamos si viene alguien no viene pues agarremos aquí cuyo yo yo ven por eso no me gusta este advance y vi porque nada más los marcan del marcar ahora sí vamos a agarrar la bandera espero que no vengan buena aquí viene vamos desaparecemos porque son dos y ya me habían pegado tranquilo guarden otra vez o no ahora me lo quito un amigo tranquilos aquí viene uno se fue por abajo vamos a ver si podemos tal vez ya llevaremos el joven todavía no bueno ahí está tenemos vamos a matar este de aquí de la bandera ahí está bajitas de hermosas yo creo que ya debemos de tener el joven debemos debemos que 30 a 0 estaría chido venga te vas no te me vas me dejó una pinche bomba y el hijo de la chingada vamos aquí estás no ya te fuiste bueno no ya no alcancé la bandera y ánimos por aquí nos vamos a ir y se van se van se van se van no lo puedo creer vamos ganando 46 bajas papus gameplay perfecto espero que el vídeo les haya gustado siempre un dar like comentar suscribirse si no lo están y nos vemos para el próximo vídeo chavos adiós